La vida Como empieza también tiene fin El boleto no más es de ida Que no hay vuelta después de partir De la muerte no más no escapamos No hay doctor que nos cure ese mal Arribamos sin nada en las manos Y al marcharnos nos vamos igual Y nos vamos tarde que temprano Algún día el gran viaje tendrá que llegar Nos iremos enfermos o sanos El dinero y el lujo se van a quedar Todos vamos al mismo destino Es vereda que habremos de andar Si en la vida sembramos cariño En la muerte nos van a llorar Cuando llegue el gran viaje quisiera Que mi gente me venga a velar Que se exhiban mis manos de fuera Y que canten en mi funeral Pa' que vean que en mis manos no hay nada Y por eso nada me voy a llevar Me llegó y voy que a todos la hora De hacer el gran viaje Que los espero allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video